Empezamos volviendo la vista atrás. ¿Os acordáis de vuestro primer ordenador o de las consolas que usábamos hace 20 años? Pues esto es lo que se recoge en la tercera edición de Retro Mañía, además de la exposición del Joaquín Roncal, una exposición que es del artista Alfonso Azpiri y donde se muestran las portadas de los clásicos de Spectrum. Adriana Arpa sabe mucho más. Atención a los nostálgicos de los videojuegos porque estos dibujos seguro que les suenan. Son las mejores portadas de los clásicos de Spectrum de los años 70 y 80 y estos días se pueden disfrutar en el Joaquín Roncal. Su autor, Alfonso Azpiri, nos acerca a una época adorada en la que hacer una portada era toda una aventura. Y si el juego iba del Titanic, como yo le decía a Paco Pastor que hoy en mañana le decía, pero bueno, el Titanic, ¿de qué va el juego? Y decía, pues eso, el Titanic, un barco que está hundido. Y ya sobre eso yo me he buscado un poco la vida. Y muchos de los elementos que luego se utilizaban en las portadas, luego los utilizaban ellos en los juegos. Como estaban haciéndolo en ese momento. Y si nos acercamos a los dibujos y los observamos detalladamente, no deja de sorprendernos su técnica. Tengo una técnica mixta, hay una base de acuarela y luego paso de acrílico, guas, depende de lo que el dibujo me vaya pidiendo en cada momento. Esta exposición se encuadra dentro de las actividades que se han organizado en la tercera edición de Retromañía, una feria de cinco días que concluye mañana y que está centrada en la informática de los 70 y 80 y en los videojuegos. Además de esta muestra, la feria ha incluido una serie de exposiciones y charlas en el Centro Politécnico Superior. Una exposición de videoconsolas portátiles, desde las primeras a las últimas. Tenemos también un juegodromo, es decir, una sala habilitada como las antiguas salas de juego. Otra actividad que tenemos es dibujapixelapixel, que son unos tableros con píxeles de 4x4 centímetros, unos píxeles muy gordos. Con todo esto se pretende llegar y hacer disfrutar a todos los públicos. El espíritu de la Semana de la Ingeniería es un poco que sea para todo tipo de públicos, no solo para la gente interesada en videojuegos o la gente experta en informática. Para niños, para jóvenes, para jubilados, para estudiantes de informática, para el público en general. Mañana tienen su última oportunidad para hacer este ejercicio de nostalgia y divertirse con los míticos videojuegos del siglo XX. ¡Gracias!